Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Hoy tú me enchidas la piel Cada parte de tus seres Alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendir mi ser y volar contigo Yo quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchidas la piel Cada parte de tus seres Alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu aroma incita mis huesos Y mi piel comienza a confundir Lo que tus caricias quieren decir En mi cuerpo, en tu cuerpo Esto no puede suceder Respecto a alguien le debo tener Son tus besos Y mis besos Voy a fugarme otra vez No quiero herirme, no sé Tengo miedo Mucho miedo Es importante lo es Mi corazón ya no cree Está seco Ya muy seco Tus preguntas alimentan mi ego Y me siento importante de nuevo Tengo rato mirándote de lejos Y me gustan Los encuentros secretos Y mi piel comienza a confundir Lo que tus caricias quieren decir Y a mi cuerpo En tu cuerpo Esto no puede suceder Respeto a alguien le debo tener Son tus besos Son tus besos Son tus besos Mis besos Voy a fugarme otra vez No quiero herirme, no sé Tengo miedo Mucho miedo Es importante lo es Mi corazón ya no cree Está seco Ya muy seco No, no, no Voy a fugarme otra vez No quiero herirme, no sé Tengo miedo Mucho miedo Mucho miedo Es importante lo es Mi corazón ya no cree Está seco Ya muy seco Oh Oh Desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti Y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cuando estoy Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Flores Flores Eres tú 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 Me complace amarte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video Te fuiste sin despedir Pensando solamente en ti ¿Y qué le digo a mi corazón si él no entiende la razón? Y pregunta por ti, es difícil mentir Yo ya no sé qué decir Yo ya no sé qué sentir Yo te quiero pedir Una solución Para este dolor Me molesta que pregunten por ti Se dan cuenta que me pierdo por ti Les maquillo todo el ardor Que tu ausencia Ya me dejó Y pretendo vivir De lo más feliz Yo ya no sé qué decir Yo ya no sé qué sentir Yo te quiero pedir Una solución Para este dolor Ahú 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 Yo tengo una ilusión dentro En mi corazón seco Que aún me dese de ti Yo pienso Que tu luz es mi ejemplo Que eres bello por dentro Ay, me derrito por ti Y no quiero aceptar Y lo voy a negar Pero es tan grande que me voy a explotar De ti Estás clavado en mí Y no te voy a querer Y me echaré a correr Negando todo el sentimiento Que me delate ante ti Aunque siento que voy a morir Buscando una salida Yo estoy tan perdida Buscando una salida Yo estoy tan perdida Yo siento Que dudas y consejos Que me pueden salvar Pero me cuesta escuchar Yo miro Y me invaden suspiros Que tienen ya tu nombre Me he tatuado sin fin Y no quiero aceptar Y no quiero aceptar No quiero umm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la ilusión que yo persigo Eres bueno y maldito Yo quiero tocarte y poder Seguirte por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Eres la infusión que necesito Eres muy caliente Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Yres la infusión que necesito ¿Cómo yo consigo tener Una cucharadita de tu miel? Yres la infusión que necesito Yres la infusión que necesito Yo te voy a robar Un beso 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 Oh, oh... Oh, oh... Oh, ooooh... Este color es tan grande que me cuesta respirar Estoy mirando sin mirar Mi cuerpo se adormece, mis dudas florecen más Nada puedo ya mirar Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás Borrando tu mirar Voy a darte la distancia Aunque a mi alma duela Y me hagas falta En mis días Días El silencio es tan fuerte que siente tu ausencia Es tan duro recordar Deseo tanto remediar la pesadilla Juro que voy a despertar No, 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 no No, 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 no Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás Borrando tu mirar Voy a darte la distancia Aunque a mi alma duela Y me hagas falta Y me hagas falta En mis días Días Mis pensamientos siguen siendo tuyos Mi cuerpo sigue esperando tu arrullo Entre más te alejas Me acercas Cuando mi alma piensa Esa nada tuya se pone alerta Alerta Evitas mi presencia Diciendo que es maleza Regresa Regresate a mí Yo te cuidaré De todo lo malo Lo bueno pescaré En tu corazón Depositaré Todo ese amor Que necesitas tener Extraño los momentos Platicando en silencio La magia La magia conjugada Por nuestros secretos Los espacios Las pasiones Tus caricias Sin temores Tu tranquilidad Tus lecciones Eres Eres el muso De mis versos Esta conexión Te netra El universo Mis besos Conectan tus besos Las chispas De tu alma Son Mi complemento Tan completo Evitas mi presencia Diciendo que es maleza Regresate a mí Y yo te cuidaré De todo lo malo Lo bueno pescaré En tu corazón Depositaré Todo ese amor Que necesitas tener Regresate a mí Y yo te cuidaré De todo lo malo Lo bueno pescaré En tu corazón Depositaré Todo ese amor Que necesitas tener Del amor De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo Gracias.